No tengo el alto y el camarada que debe tener popularidad Quiero que te sirvan sus consejos Porque a mi casa no vas más, de mis amigos te olvidás Y si me diganos, me diganos A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidás Y olvídate, repito, iré los caminos al río Mientras que te moleste, que te fijes en lo que llevo puesto hoy Realmente te interesa, la nota que estoy tocando aquí Realmente te interesa, que digo estoy escuchando Andate con el alto y el camarada que debe tener popularidad Quiero que te sirvan sus consejos A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidás Y olvidarte, repito, iré los caminos al río A ver muchachos, acá no ponemos las pilas No ponemos las pilas a las 7 y media de la mañana Yo para poner las luces, acá nos cuesta un huevo cada uno Yo soy un cabrón, fantástico Pero a ustedes a las 7 y media de la mañana acá Lo que lo único que usted está León en la puesta de luces pide un aplauso para él Mariel también, a su lado Sotan en el sonido Paula Blicheque en la producción Juli Corti, El Cuervo, Palomo Pettete Y olvídame de Tito y de los caminos al río La juvenza, cuervo CETA, cuervo CETA, cuervo CETA, cuervo CETA, cuervo Cofras ¿ labia, lénita, cuervo CETA, cuervo CETA, cuervo C やura TUioned infectado el Y tengo prensa, pero no te dar den Sam, nada que te gusta o papá que me estresa Por él, por él Me da un canso diferente que vuelve toda mi gente a ver No se ficha de ningún lugar, pica al lado del pey A ti no amor y crypto El amor lo santa, gente bomba La vida para as saltaras gente buscando Si abriña que te amo pro chato de serenidad Y el otro samba La procura da vadina proveida Continúa de caixar El otro samba El otro samba El otro samba